Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Hoy les voy a enseñar cómo hago el sushi en mi casa con productos no tan caros y fáciles de conseguir. Esto es como un experimento en realidad. No es súper profesional, pero espero que les sirva y les guste. Así que comencemos. Nuestros ingredientes son un aguacate, queso crema, salsa soya, atún, pepino, arroz para sushi, mayonesa. El punto número uno es hacer el arroz. Este arroz yo lo compré en Pais y vamos a lavarlo unas 3 o 4 veces antes de ponerlo a cocer. Para calcular el agua para este arroz es súper fácil. Vamos a ir agregando y midiendo con nuestros nudillos. Cuando llegue al nudillo del dedo de en medio es porque el agua está perfecta. Lo vamos a poner a hervir a fuego alto. Cuando pongamos una cuchara en el centro y se quede parada es porque el arroz ya casi está y lo vamos a dejar nada más otros 2-3 minutos. Cuando el arroz haya salido ustedes agreguen una mezcla de un poquito de vinagre, azúcar y sal y lo revuelven con el arroz. Luego lo van a poner a enfriar así disperso para que podamos manejarlo. Bueno, lo siguiente es que vamos a partir este pepino. Partámoslo en tiras. También mezclamos nuestro atún en agua con mayonesa. Y el aguacate lo vamos a partir de esta manera. Para comer el sushi haremos un dip de salsa ketchup, miel y mayonesa. Todo lo revolvemos perfectamente bien y listo. Y claro que no puede faltar la salsa soya. Bueno, y así va la situación por acá. Aquí tengo enfriando el arroz, que eso ya casi está. El dip que ya preparamos, la soya para nuestro sushi y también un poco de agua. Porque si no nos echamos agua en la mano, el arroz se nos queda pegadísimo. Les quiero enseñar esto que voy a utilizar para hacerlo. Esto es un individual para platos, pero como yo no tengo esa cosita que usan los expertos del sushi, pues yo compré esto en Dollar City. Yo le puse un plástico para que no se vaya a pegar. Y esto es lo que voy a utilizar para enrollar el sushi. Por acá, tienen mi vista. Con este atardecer estamos trabajando. Y digo estamos, porque por aquí está. ¡Tanán! Ustedes ya lo conocen. Aquí está mi novia ayudándome. Y además les quiero enseñar algo. Vean. Me vinieron a poner estos roll-ups a mi casa. Vean amigos, así funciona esto. Miren, ustedes le jalan acá y rácata, 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 baja esto. Ahí va. Hasta el suelo. Acá es que entraba demasiado sol y me quemaba en la mañana cuando despertaba. Pero, pues ahora ya no. Ahí les voy a dejar en pantalla el lugar donde lo mandamos a hacer con mi hermano. Son súper profesionales. Nos hicieron la sala, los cuartos y súper cool. Ahora sí ya puedo dormir muy bien. Y pues, digamos. Bueno, ahora sí vamos a armar nuestro sushi. Vamos a humedecernos las manitas. Vean, ahora no se pega. Y lo que vamos a hacer es hacer un como cuadrito, ¿ok? Encontré estos palos que son como para pinchos de comida. Entonces los corté y aquí ya tengo mis palidos. Vamos a probar a ver qué tal quedaron. A él no le gusta el sushi, pero yo quiero que pruebe a ver qué tal. A ver, agárralo y remójalo aquí en soya. Bastantito, por favor. Ahí está. Sinceramente, ¿cómo te sabe? No sé qué vaya a decir. Está rico, ¿sí? Está rico. ¿Cuántos puntos le das? Voy a probarlo. ¿Se da igual que no tengo como un... Sí, es que tú realmente no te gusta, entonces probarlo. ¿Es que está rico? Está rico, está rico. Me gustó. Me gustó. Así que pues espero que les sirva esta idea y este experimento de hacer sushi en casa. Sushi más económico. Y nos vemos en un siguiente video. Vamos a comer. A comer. Bye. Bye.